¡Ey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a Cuevita Gaming, soy PatiTodo y esto es Europa Universalis 4. Hoy empezamos nueva serie en el canal con este magnífico título de Paradox y lo hacemos con un mod de los que a mí me gustan. Maven Taxis trae un montón de innovaciones al EU4 Vanilla, aunque lo hace respetando su esencia, que al menos a mí me encanta. Hay aspectos como el combate o el comercio que apenas sufren cambios, otros, como las ideas, cambian ligeramente, pero hay otros, como por ejemplo la religión o el desarrollo, que están hechos prácticamente desde cero, así que traerán muchos cambios al game. Todo esto se enmarca en un mapa mucho más detallado, donde cerca de un tercio de sus provincias son totalmente nuevas y donde además hay muchos más actores. Por ejemplo, y para que os hagáis una idea, solamente dentro del Sacro Imperio Romano Germánico hay hasta cuatro veces más integrantes. Además, también se extiende el Time Frame o Marco Histórico, que en este caso va desde 1356 hasta 1856. Dicho todo esto, vamos a empezar una nueva campaña y lo vamos a hacer con los otomanos. Los otomanos entran en los libros de historia en torno a finales del siglo XIII y serán una gran potencia, especialmente los siglos XV, XVI y XVII. En el siglo XVII, sobre todo a mediados, controlaron gran parte de la Europa suroriental, por supuesto Anatolia, y también todo lo que conocemos como Oriente Próximo y Oriente Medio. Toda la zona de la costa de Libia hasta Túnez, Arabia y toda la zona de Irak y incluso la zona más occidental de Irán. Un imperio enorme, un imperio muy exitoso, además muy longevo, podemos cifrar su final en torno a 1922, dando paso a la actual República de Turquía. Y bueno, un imperio con muchos éxitos que poder emular e incluso superar en nuestra partida. Vamos a empezar por tanto la campaña y antes de continuar simplemente advertiros que este es un vídeo de presentación en el cual nos vamos a centrar en explicar los detalles de la partida y un poco también cuáles son las mayores diferencias del mod respecto del EU4 Vanilla. Así que si estáis ya acostumbrados a este mod, os recomiendo que paséis al vídeo siguiente que es donde empezaremos a entrar en materia. Bien, en cuanto a las mayores diferencias que tiene este mod respecto del Vanilla, voy a citar sobre todo tres campos que son los más importantes. Respecto de la gobernanza empezaremos por la religión. La religión cambia extensamente hasta el punto en que cada provincia va a tener 21 poblaciones y cada una de estas poblaciones puede tener una religión diferente. Evidentemente esto es un caso totalmente inusual y que no va a ocurrir prácticamente nunca, pero es relativamente posible que una provincia tenga budistas, miafistas, católicos, reformistas, protestantes, suníes, chiítas, todo a la vez. Lógicamente esto no va a ser lo habitual y lo normal es que cada provincia tenga una religión principal y una o dos minorías religiosas. Evidentemente esto hace que el sistema de conversiones también cambie bastante. Tendremos el mismo sistema que hasta ahora, es decir, tú envías un misionero a una provincia, pero también tendremos que convertir a las diferentes minorías por separado. Además de eso el sistema de religiones per se cambia bastante, aunque para nosotros no lo vamos a notar tanto ya que se adapta mucho al sistema musulmán del Vanilla. Esto es, vamos a tener una barra deslizable de piedad que no veremos y que nos llevará desde un país muy secular con ciertos bonus en comercio, en consejeros, en desarrollo tecnológico, a uno muy fanático con ciertos bonus en descontento, en moral de ejércitos y a cambio unos malos bastante importantes en desarrollo tecnológico y sobre todo en impuestos. Además de eso también hay muchos cambios relativos a la cultura, la cultura ya no se podrá cambiar manualmente, aunque es una herramienta que poco se usaba porque costaba muchos puntos monárquicos, pero ahora ya directamente no se puede hacer, podrá cambiar mediante eventos. Además el sistema de aceptación cultural también es diferente y también irá por eventos. Los núcleos y el sistema de basal feeding también van a cambiar bastante, los núcleos son más difíciles de hacer, tardan mucho más tiempo y tendremos que intentar stackear bonus para conseguir hacerlos lo más fácil posible. Lo mismo ocurrirá con el sistema de basal feeding, que para que no lo conozcas simplemente consiste en hacer un vasallo y darle muchas provincias para después comértelas todas de golpe. Esto va a ser extremadamente difícil de hacer en el mod, a no ser que empecemos a stackear bonus vía ideas. Las ideas son otra cosa que cambia bastante, ya que ahora tendremos muchísimas más para escoger. De un total de 14 podremos escoger buena amplitud y especializar a nuestro país en lo que queramos. Además tenemos un pequeño sistema de árbol en el cual para desbloquear ciertas ideas antes tendremos que haber desarrollado otras. Por ejemplo, para desbloquear ingeniería tendremos que haber hecho antes económicas. Evidentemente las ideas siguen siendo una herramienta muy buena para especializar nuestro país en una u otra dirección y serán básicamente claves para el éxito de nuestra nación. Además de esto vamos a pasar ahora al bloque de la economía. El comercio no cambia demasiado, aunque sí que lo hacen los nodos. Ahora hay bastantes más, lógicamente hay muchas más provincias, y además también cambia la interacción entre ellos. Así que olvidaros de todo lo que sabéis del EU4 porque esto es totalmente nuevo. Evidentemente el sistema sigue fluyendo hacia Europa, pero lo hará por cauces bastante diferentes. Respecto de los demás cambios económicos, quizá el más importante es el del desarrollo. El desarrollo se introdujo en el DLC de Common Sense y nos permitía vía gasto de puntos monárquicos mejorar cualquier provincia. Por ejemplo, ESMIT tiene Basing Positiva, Producción y Manpower. Nosotros, vía gasto de puntos monárquicos, podríamos mejorar en un punto cualquiera de estas características. Todo esto ha desaparecido en el mod y ahora se realizará mediante eventos de improbabilidad condicionada. Es decir, cada cierto tiempo habrá una posibilidad de que cualquiera de nuestras provincias mejore un punto en un aspecto. ¿Qué pasa? Que estos eventos pueden ser más o menos frecuentes en función de una enorme cantidad de opciones que van desde la estabilidad, el World Exhaustion, si hay mucho o poco Manpower, la capacidad comercial, etc. Será extremadamente importante tener el país muy enfocado a que se desarrolle bien, porque si no nos quedaremos muy muy atrás y eso lógicamente no lo podemos permitir. Otro cambio muy importante es la autonomía. Ahora la autonomía va a ser un problema de verdad, sobre todo combinado con una cosa que se llama administración provincial. Todavía no os lo puedo enseñar porque no está cargado o tarda un mes en cargarse, pero básicamente hace que todas las provincias tengan un nivel de administración que vaya disminuyendo en función de cómo nos alejemos de la capital. Este nivel se podrá aumentar ligeramente vía algunos edificios, pero lo que va a hacer este sistema es controlar mucho los grandes imperios. La verdad es que es un penalizador muy grande. La administración provincial a su vez tiene un efecto enorme en la autonomía, con lo cual será muy habitual que veamos provincias con mucha autonomía, incluso aunque nosotros nos esforcemos en conseguir lo contrario. Lógicamente esto va a hacer que se reduzca un poco la esfera económica, pero como el desarrollo va a ser masivo, al final lo que tendremos es una economía muy muy por encima de los estándares del EU4 Vanilla. Así que veréis que no será inhabitual ver países ganando más de 1000 ducados al mes tranquilamente. Evidentemente eso va a tener también un efecto muy importante en la esfera militar. Veremos ejércitos más grandes, veremos ejércitos mejores, veremos ejércitos con muchas más posibilidades y también con mucho más manpower, ya que el desarrollo también afecta al manpower y además podremos construir más edificios, etc. Pero este no es el único cambio militar. Quizá uno de los más interesantes es el mapa. No solamente hay más provincias, sino que como veréis, se han colocado que las montañas sean wastelands y por tanto no se puedan cruzar más que en pequeños pasos. Por ejemplo, de aquí a aquí se puede cruzar, pero de aquí a aquí no. Esto va a ser muy interesante la defensa de puntos montañosos, como por ejemplo este paso, para evitar que nos ataquen. Y esto se combina además con un aumento tremendo del desgaste. Veremos que aunque nuestro manpower vaya creciendo, las pérdidas de manpower son terroríficas y habrá que tener un ojo puesto en el manpower constantemente, porque de verdad da muchos problemas. Y no solamente esto, sino que además tener bajo manpower ya hemos visto que va a tener unos efectos negativos en prácticamente todas las esferas. Además tenemos que hablar, y ya para terminar, de el world dynamism o guerra dinámica, que nos va a permitir hacernos con grandes extensiones de terreno, incluso sin pedir la paz. ¿Cómo funciona? Pues básicamente si tú conquistas en una guerra o una provincia, esta provincia lógicamente puede ser más o menos afín a tu país. Por ejemplo, puede ser de una cultura aceptada o no. Puede ser que esté dentro de lo que se llamaría la esfera de influencia histórica o no. Si tiene una serie de bonificadores, es posible que esa provincia deserte directamente de su país de origen y pase a ser tuya. Evidentemente esto es una gran ventaja, ya que no tienes que pedirla en la paz, por tanto no te cuesta porcentaje, no te cuesta expansión agresiva, no te cuesta puntos diplomáticos, pero a cambio va a empezar con una autonomía bastante fuerte. Aún así normalmente va a merecer la pena. Y nada, creo que con esto más o menos he explicado todos los cambios básicos que hay en el mod, y ahora simplemente me queda detallaros un poquito cuál es mi idea para llevar a cabo la campaña. Vamos a llevar una campaña seria, lenta, en la cual rara vez bajaremos de velocidad 2, pero muy pocas veces subiremos a velocidad 4. Evidentemente esto va a hacer que la partida sea lenta, pero es que hay una cantidad tremenda de cosas que hacer en este mod, así que espero que sea entretenida. Y sin más, os encomiendo a que veáis el próximo capítulo, que ya será el primero de la partida, y nos vemos. ¡Chau, chau!